¿Qué tal chavales, chavalada? Buenas Vamos a jugar hoy a Demon Front Demon Front Recomendación del amigo Evermore De hace ya bastante tiempo Y... Hostia, se te pone la fecha y todo Y bueno, le recomiendo Perdón, le agradezco el juego Y va dedicado a él Y al resto, sobre todo a él No lo conocía Y ya es un pecado, ¿verdad? No conocer este juego Porque hace ya tiempo que me lo recomendó Y me dijo que me iba a gustar Bueno, a mí y a todo el mundo Porque es que es un juegazo Ya lo estáis viendo ahora mismo Es una copia, es un Metal Slug No lo conocía ¿Dónde se había metido este juego? Ni idea, no lo sé Pero es un juegazo de taposturas Entonces, bueno, pues estáis viendo la... La marca IGS Que por lo poco que he visto hace un ratillo Pues un poco... Bueno, tendrá algo que ver entonces con SNK Pues no, IGS Fue como una copia descarada Descaradísima ¿Qué me cojo? A un mono No, a ver A un mono Una copia descaradísima Del Metal Slug Metal Slug empezó la primera en el... En el primer juego en el... 96 Y creo que hasta el 2006 Ha estado haciendo juegos arcade Luego para otras consolas y tal Pero bueno, para arcade Y esta gente salió con este juego a... En el 2002 Creo que pone por ahí Entonces es una copia No es ni una continuación No, no, no Durante, digamos, la hegemonía de Metal Slug Cogieron y lo acribillaron Lo clavaron Por eso no quiero decir que sea ni mejor ni peor Es una copia rinde... Rinde un claro homenaje La habrán copiado Pero yo por lo que vi en su día Es guapísimo Y es, pues como hacen siempre los chinos Una copia clavada Que a lo mejor incluso la pueden llegar a mejorar Yo no voy a ser el que diga que sí, que no Pero me voy a dedicar a disfrutarlo A disfrutarlo Son las primeras partidas que yo juego Porque como os digo Me lo recomendaron hace tiempo Pero todavía no había tenido tiempo a revisarlo Y es por lo que estoy viendo Y sabía que iba a ser así Es una pasada Es súper guapo Si te gustó el Metal Slug Te va a gustar este ¿Dónde estuvo entonces este juego tanto tiempo? Guardado Ni idea ¿Por qué no lo descubrimos? Ni idea Pero es súper chulo Súper chulo Y si te gusta ese A ver Este tipo de videojuegos No te puede no gustar este Y vamos a dejar de cascar un poco Y vamos a Os voy a decir Porque Como os digo Posiblemente os haya pasado Por desgracia No lo habíais echado a la cara Y Entonces os voy a contar un poquillo Como por lo que estoy viendo Lo que estoy viendo Con la parte de los gráficos Que O sea Bueno Porque estoy con un monitor CRT Y no sé si estáis viendo Las scanlines Las Vale Cuestiones de la imagen Aparte La imagen es súper nítida Llena llena de detalles Un colorido bestial Que no sé si la La cámara está siendo capaz De captar el colorido Los detalles Esto es un metal flash Porque es que además En cada tiro se ve que las cosas Que le quedas un tiro Tienen un destello Armas distintos Y tal Es una copia Es una copia Es una copia Pero Muy buena Muy bien hecha Se le puede perdonar Que sea una copia Son chinos Es una copia Estupendo Una calidad de detalles Buenísima A la vez A los metal flash Estoy viendo cosas Que pueden ser más interesantes Estoy viendo Hay un sistema de combos Abajo Uy Se me pide encima Un sistema de combos Abajo No me estoy preocupando Pero Pues se me está acabando el tiempo Y ahí está Lo he perdido Empiezo por uno Pues deben de dar Un montón de puntos A lo mejor Tu valor es capaz De hacer Estos Estoy viendo que tienes Una especie como de barra de vida También Y que más estoy viendo Por aquí Pues eso Ahí arriba estoy viendo Mi barra de vida Y el tercer botón Que también no le he dado Que por lo que he visto En la entrada del juego Es para tu muñequito Muñequito Que seguro que tiene algo que hacer Nada más que no le estará ahí Pues seguro que tiene algo que hacer Y vamos a darle Ahora Voy a dar ahora Tercer botón Y que ha hecho esto Mucha Ah mira Lo deja pulsado Vale 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 Me ha hecho un escudo Entiendo que de segundo Vayan dando tiros A ver De segundo Vayan dando tiros Pues seguro que la barra azul De arriba De la izquierda Yo tengo mi barra Y mi muñequito Se está agotando Se está agotando No sé Pues ir a Si le doy Lo recupero Dejo pulsado Dejo pulsado el primer botón Se carga el muñeco Resuelto Y está echando ahí Unos disparos Que es bien interesante Se echan falta dos cosas Que el Metal Slag Si que Si que lo hacía Y venía genial Y es el disparo en diagonal Esto es disparo en cuatro direcciones Adelante Atrás Arriba Y abajo Y en la diagonal Pues estás aquí intentando moverte Y hacerlo en plan Metal Slag Y no eres capaz Por ese En ese sentido Pues ya el control Es un poco más difícil Más complicado Más difícil Y mejor Bueno no Mejor ni peor No Aquí es peor Ya podían haberse currado Entonces las ocho direcciones No sé por qué razón No la han puesto Y sigo investigando un poquillo A ver cómo funciona El 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 muñequito Nuestra mascota O lo que sea Eso Que es una especie Que me demorcía Algo Me he cogido ahora O sea Y estoy viendo Que hay veces Que me dan puntos De estrella Y hay veces Que me dan Como una calavera Que es Que debe ser la vida ¿No? De mi bicho A ver Total que si yo Hago el botón pulsado Lo suelto Vale Salto pulsado Ah mira Salto pulsado vuelo ¿Lo habéis visto? Salto pulsado Me puedo seguir disparando Adiós Esto de la barra de vida Me está despistando No sé si tengo Distintas Si soy capaz De aguantar Golpes O al primer golpe Como son muy fuertes Me los Me los Me quitan toda la vida Sí, miradlo Entonces eso de ahí arriba No debe de ser La barra de vida De nuestro jugador Pongo la coja en este Tienes ahí un corazón Y tienes ahí un No lo sé Tengo que Tengo que Tener que investigarlo más Estoy pensando Me falta la Las direcciones en diagonal Dos disparos Tento ahí Voy a seguir haciendo A ver si dejo esto pulsado Este tío se me va a conmigo Ah, ahí lo tenemos Vale, vale, vale Ahora ahí sigue escribiendo La barra roja La estoy viendo Está destellando Repadeando Vale, o sea que Esclaves en el Metal Slug Que Tú tienes un golpe En cuanto te dan un golpe Si está claro Pues te vas a De bueno Queda por saber Entonces Que significa Esa barra azul Que está a punto De rellenarse ¿Veis? Se me queda ahí Un poquitín solo Es una pena No sé si No se ve Completamente La calidad Los colores Y lo bonito Que está Y lo bien hecho Que está El Corrado de verlo Aquí en la pantalla Es mucho más colorido Tiene una definición Brutal Brutal Es una pasada Para verlo Simplemente Para verlo ¿Dónde está? Por Dios ¿Dónde está? Pues este juego Es tanto tiempo Guardado Me cago en 10 Pues yo creo que Simplemente Bueno, pues 2002 Sale Pues la peor época Entonces De las De las salas de juegos El Metal Slug Ya se había hecho su sitio Y si alguien quería En un bar O una sala de juegos Un videojuego Pues quería Pedir La siguiente El siguiente título Pues de la franquicia Que ya se conocía Y este Pues En YouTube Por un lado A lo mejor El camino un poco fácil Hecho Porque ya estaba El Metal Slug Que la había abierto el camino Pero Al propio juego Por sí mismo Como franquicia Pues Se lo tenía que currar Y tenía que competir Contra El Metal Slug Que pasó por el juego Posiblemente Por eso Yo no lo vi Vamos En las salas de juegos Una pena Porque Es una pasada Es una pasada Que sí No puedo parar Un pelín Y soy capaz De hacer algo Con el segundo O tercer botón Así Déjamelo pulsado ¿Qué hace? No, ahora no No me hace nada Vale, vale, vale No me sirve No me sirve Lo he dejado pulsado Ahora por ejemplo Que estoy con esta especie De escudo protector Lo he pulsado Y no me No me da Uy, va Hostia, lo he estado De aquí Lo tonto No me da chicha No me da Lo dejo pulsado Vale, estoy viendo aquí Level 3 O sea que esta parte De aquí arriba Es todo De nuestra mascota Por lo que estoy viendo Y el control De nuestro muñeco Pues es Característica De ese estilo Completamente No sé Estilo metal Es la Mejor alarma O son cosas Mías Ya se lo estoy viendo Aquí yo Disparo Me acuerdo No debe ser La vida Del bicho Vamos a hacerlo Vamos a probar Aquí un poquillo Vamos a investigar Un poquito Como va Me voy a dejar Dar A ver A ver Dadme El polias Al membre Si Exactamente Y que será La azul esa A lo mejor La azul es A ver Si me quito El bicho Y hago así No, no sé No sé Lo que es la azul No le veo tampoco Mucha Mucha utilidad O de momento No les viven Mucha utilidad Parece que no es Muy potente El disparo De nuestra mascota Lo veo bastante más utilidad A que nos esté protegiendo Desde luego El juego Y todo esto Y una calidad Una calidad De detalles De acabado Of Si era una copia china Pero Es canelísima Canela 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 Habrá que darle Un poquito Habrá que darle un poquito En toda la cabeza Habrá que darle un poquito Pero Ya, voy a continuar Una vez más Vale Y vamos a coger otro Y vamos a coger otro Vamos a coger al hombre este Este que es así Un bicho de fuego A ver que hace Un bicho también Ya está en nivel 3 A ver que dispara este Bueno Pues otro tipo de ataque A ver si nos protegemos Nos protegemos Hombre Desde luego No lo estaba haciendo Pero Protegerte Yo creo que es lo Lo más sensato Que se puede hacer Con la mascota Me parece a mí No sé si luego Se acabará entonces A ver Pero claro Habida cuenta Que el Metal Slug Y este de este juego Un toque Y se te va la vida Pues que luego Y luego está El sistema este De combos El sistema de combos Esto es lo que hace Para mí Para mí Super jugable Re jugable Perdón Los videojuegos Eso de Hostia Yo llegué en tal pantalla Y andaba ya con un combo De 200 Ese tipo de cosas A mí me pican Me pican Me envenena Me encanta Me encanta Eso es cuando vas cogiendo Destreza en el juego Vas Tiene que ser Tiene que ser una pasada Esto de los combos Entiendo que será para puntos No será O a lo mejor Haces armas más fuertes No va a ser Pues sí Claro Exponente De los típicos Juegos Run and Gun De los mejores Títulos Es el Metal Slug Pero Pero este juego Tiene que ser En que se ha conocido Por la gente Es una pena Que haya quedado Haya caído Fuera de raro Es una tentina Lástima Por su parte O sea Para ellos Para esta compañía Para el juego Y más Para nosotros Esto me está recordando A la segunda pantalla Alimentar es la La actual Esa que va De meter el lado Que va a subir Por la zona De Por la zona De De la señora Voy a proteger A ver ¿Dónde está Mi muñeco? ¿Qué parecido? ¿Dónde está Mi muñeco? Hostia Me la han matado No sé Si está tope de power La parte de arriba No sé No sé Si lo veis Que no está O pues en algún momento A lo mejor Lo he perdido Lando a golpes Vale Esas bolas Estoy viendo Que son Estoy pendiente De la parte de arriba Que está así Creciendo La Curioso Curioso Joder Desde luego Agradezco Que en su día Me lo dijese No sé Si Antes o después A lo mejor Cualquier otro Me lo hubiera dicho De la existencia De este juego Pero desde luego Se lo agradezco Al amigo Elmore Y Es un Más sin descubrimiento Muchísimas gracias Y espero que Que vosotros Si no lo conocíais Pues oye Os haya servido También esto Para ponerle Un poco Ojo en caras A este juego Y Que lo hayáis descubierto Y que lo juguéis Porque es una pasada ¿De acuerdo? Poco más Poco más que contar Que si tenéis Que si tenéis Algún juego Al que recomendar O lo que sea Ya sabéis Siempre lo digo Aquí estamos Y para lo demás Aquí está Realmente Un poco Que seáis felices Y que me paséis Cinco pavos Para seguir jugando A esto ¿De acuerdo? Venga Seguid bien chavales Nos vemos en la sala Chao Boom